... Y siendo las 11 de la mañana, estamos en Núñez, precisamente en el aeroparque. Nosotros le habíamos prometido a Roberto Carlos que debía llegar ayer aproximadamente a la tarde. Nuestro camión de exteriores estuvo en el aeropuerto internacional de Seiza, pero llegó un poco retrasado, ¿no es así? Sí, un poco. Mucho, mucho. Además me comentabas que estás sin dormir. Sí, un poquito. Pero de todas maneras los compromisos son ante todo, ¿no? Ah, sí, claro, naturalmente. ¿Vas a almorzar con Mirta Legrán? Sí, voy. ¿Y después regresas aquí a Buenos Aires? Regreso para ir a La Plata, ¿no? La Plata voy. Creo que sí. ¿Vas a hacer una gira por el interior, tengo entendido, también? Sí, también. ¿Has venido con tu mujer? Sí, vení con mi mujer. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué esa sonrisita? No, nada. Es el segundo viaje que venís con ella o el tercero, ¿no? Sí, tercero. ¿Los hijos quedaron en Río? Quedaron en Río y se van a São Paulo después de mañana. ¿Conoces el interior de nuestro país o es la primera vez que vas a hacer una gira por año? No, yo hice una gira no tan grande como esta, pero ya hice una hace cinco años, creo. Cuatro años. No, cinco años. Antes de venir a la Argentina, ¿estabas en Río? ¿Viniste directamente desde Río? Sí, de Río. Estaba en Río. Estoy atuando en el Canecón y por eso vine de allá. Además, aquí es un suceso el día que me quieras. Lo pasan en todas las radios, toda la juventud, inclusive la gente grande está maravillada por esa creación que has hecho. ¿Tenías noticias que aquí fue un verdadero boom? Sí, tengo noticias. Estoy muy feliz por eso. Y quiero decir que el día que me quieras, en Brasil está incluido en el espectáculo que estoy realizando en Canecón. ¿Pensaste que iba a tener tanto éxito ese tema grabado por vos? No sé. ¿Vos no pensás? O sea, simplemente haces la creación o interpretar. Sí, sí. La intención era cantar una canción que me gusta mucho, hacer un homenaje, vamos a decir así, a Gardero y al público argentino. ¿Te gusta mucho el tango? Me gusta el tango, sí. Aquí supongo que no vas a tener mucho tiempo de descansar, ¿no? De esta vez creo que no. De lugar en lugar. Y después de aquí volvés a Río, ¿tenías pensadas ya las actuaciones? De aquí vuelvo a San Pablo y después a Río para continuar la... ¿cómo se llama? ¿La gira? No, no, no. ¿La actuación? Sí, mi actuación en Canecón. Sí, los espectáculos. ¿En Mar del Plata habías estado? ¿Conocés Mar del Plata, Roberto? Sí, yo conozco. ¿Te gusta mucho el mar o preferís la sierra? Me gusta mucho el mar. Yo soy un apasionado por el mar. ¿Te gusta mucho el sol también? Sí, también. Se te ve muy bien a pesar que estás cansado, a pesar que vos decís que no dormiste. ¿Estás acostumbrado a hacer este tipo de vida, no dormir de un lugar a otro y después te tomás la revancha y descansas todo junto? Sí, un poco, pero actualmente tengo un poco de cuidado para que eso no se pase mucho. Bueno, perfecto. Roberto, ¿qué te parece si vamos entrando? Porque ya está el avión particular que te va a conducir a Mar del Plata. Sí, vamos. Enseguida entonces volvemos con Roberto Carlos que llegó muy tarde hoy a la madrugada a nuestro país y que ya se va a Mar del Plata. Enseguida volvemos. Hasta luego. Y aquí ya estamos sobre la pista. En este momento el señor Constancio Vigil está abrazando y haciendo una broma a Roberto Carlos que todavía es bastante tempranito y no se ha despertado. ¿Qué broma te hacían recién? Que quiero volver temprano porque necesito dormir un poquito hoy porque tengo dos espetacos a la noche. ¿Y sos bastante ordenado para dormir cuando podés? Sí, tengo que dormir siempre mucho. ¿Cuántas horas dormís? Por lo menos ocho o nueve horas. Yo no te digo... Mismo que tenga que dormir muy tarde, tengo que dormir como nueve horas. Yo no te digo por noche porque de pronto vos esas horas las dormís de día, ¿no? No, a veces no. Los espetáculos ni siempre son muy tarde, por eso durmo siempre a la noche. Por lo menos un poco a la noche, un poquito al día. Ahora, pero es increíble. Yo te he visto actuar y yo sabía que estabas muy cansado. Ahora se levanta el telón, entras a escena y directamente se te pasa todo el cansancio y te olvidás porque querés entregarte totalmente a tu público, ¿no? Ah, sí. Esto es... Hay que ser así. Es la única manera de entablar una especie de comunicación y yo sé que vos tenés una comunicación muy grande porque fíjate que no solamente vos tenés admiradoras adolescentes sino entre la gente grande, las señoras, los señores, te siguen muchísimo. Es decir, es raro que un cantante guste a todo el mundo, ¿no? Bueno. Además sos modesto. Si me tuvieras que decir el nombre de un cantante que en este momento te gusta mucho y pensás que está haciendo una brillante carrera, ¿qué nombre me darías? En Brasil. En Brasil. Sí. Creo que un cantante que está haciendo una brillante carrera actualmente. Sí, no, no he empezado, además hace una carrera muy bonita. Es un gran cantante en mi opinión, es un gran compositor también que es Antonio Marcos. Está muy bien en Brasil y creo que hace esto. Es decir, pero muchas veces hay cantantes que no salen de las fronteras de su país. ¿A qué atribuís vos eso? Que no se hacen populares a nivel mundial, que no son conocidos en todo el mundo. Muchas cosas. A veces le falta un trabajo de grabadora, ¿entiendes? De divulgación, de distribución, de planificación de su carrera en el exterior. Esto es importante. Otra cosa importante a veces, lo repertorio que es a veces muy local, muy... ¿Vos cuando elegís un tema, pensás en la gente, pensás que ese tema te tiene que gustar directamente a vos y así lo vas a interpretar magníficamente? ¿Cómo es? Sí, es importante que me guste directamente. Naturalmente que eso es lo más importante porque para interpretar una canción como realmente se siente hay que... hay que le gustar, hay que gustar mucho. Roberto, yo observo que en tu vestimenta estás de alguna forma mucho más sobrio que la vez anterior. No. ¿Es casualidad? Bueno, no tengo una forma cierta de vestir. Me he visto siempre de una forma o de otra, ¿sabes? No tengo una dirección. ¿Te vestís de acuerdo a tu estado de ánimo? ¿Eso es importante? Sí, yo creo que sí, porque a veces me he visto con un árbol de natal. Pero no todo el mundo se puede dar ese lujo, ¿no? Hay que sentirlo fundamentalmente, ¿no crees? Sí, naturalmente. Bueno, perfecto. Roberto, yo te invito a que subas a la avioneta que te va a conducir a Mar del Plata. Te deseo mucha suerte. Gracias. Espero que descanses, que puedas dormir unas cuantas horitas. Y estoy segura que nuestro país pasa a matarme. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, eso digo de corazón. Realmente estoy feliz de volver a Argentina. Y espero que pueda dar todo lo que tengo recibido aquí. Todo este cariño y todo este amor. Yo estoy segura que lo vas a dar, porque sos un tipo bárbaro. Gracias, gracias. Hasta luego y buen viaje. Adiós. Dos besos a la francesa y Roberto Carlos ya está por subir al avión que lo va a conducir a Mar del Plata. A pesar de haber dormido muy poco, tiene un ánimo muy bueno y una gran disposición hacia mí, en este caso, que le vine a hacer la nota. Adelante ustedes, compañeros. Y desde la pista del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, está por levantar vuelo el Cessna 310, que lleva a su bordo a Roberto Carlos, que llegó en la madrugada de hoy a nuestro país y que se dirige rápidamente hacia Mar del Plata para asistir al almuerzo de Mirta Legrán. Un Roberto Carlos que, a pesar de haber dormido prácticamente nada, tuvo muy buena disposición hacia todos nosotros. Y en este momento ustedes están viendo al avión que está levantando vuelo y que lleva en su interior a Roberto Carlos, acompañado por el señor Constancio Vigil, por el señor Lataliste y el piloto de la nave. Aproximadamente llegará a Mar del Plata en una hora y media para comer precisamente con Mirta Legrán. Y después sí, volver a Buenos Aires porque tiene una serie de actuaciones pendientes, una serie de actuaciones que cumplir porque, como ustedes saben, hoy comienzan a festejarse los bailes de carnaval.